De los sistemas operativos esperamos que ellos permitan el uso eficiente y el mayor uso de los recursos del computador. Uno de esos recursos es la CPU. Esperamos entonces que los sistemas operativos permitan de parte de los procesos el máximo uso, el máximo provecho de la CPU. Sin embargo, tenemos que tener algunas consideraciones en cuenta y entre ellas es que la CPU es un recurso limitado y tenemos muchos procesos que van a tratar de hacer uso de la CPU. Una pregunta que se nos aparece entonces es cómo podemos usar la CPU entre esos diferentes procesos. Otra pregunta que nos asalta es cómo podemos evitar que un proceso que tiene acceso total a la CPU vaya a tener un control tan absoluto que no permita que ni siquiera el sistema operativo lo pueda usar. Cómo podemos evitar que un proceso haga operaciones ilegales, operaciones que puedan afectar no solamente a otros procesos sino al sistema operativo. Este video es un trabajo de parte de la Universidad del Quindío y de la Universidad del Valle, de parte del profesor Julián Esteban Gutiérrez Posada y de John Alexander Sanabrio Ordóñez. Estos serán los temas que vamos a abordar. Vamos a hablar inicialmente acerca de esa técnica básica. Cómo es que vamos a permitir que se lleve a cabo esa ejecución directa y limitada. Es decir, cómo permitimos que los procesos puedan acceder completamente a la CPU pero de una forma controlada. Tenemos que identificar entonces soluciones a unos problemas como evitar que los procesos vayan a ser cualquier tipo de operación. Una operación que pueda poner en riesgo no solo el sistema sino los demás procesos que están corriendo dentro del sistema. Cómo permitir también que diferentes procesos puedan usar la CPU. Cómo evitar que un proceso vaya a tener control absoluto de la CPU. Asimismo, vamos a tratar de estudiar qué pasa cuando tenemos diferentes operaciones críticas dentro del sistema y cómo podemos gestionar que esas operaciones críticas se puedan atender de manera ordenada. Finalmente, llevaremos un resumen, unas conclusiones respecto a esto que estamos estudiando en el día de hoy. Vamos a ver a continuación cuáles son los pasos que se siguen para poder lanzar la ejecución de un proceso por parte del sistema operativo. Inicialmente, lo que hace el sistema operativo es crear un espacio dentro de la lista de procesos para este proceso que vamos a lanzar. Seguidamente, asigna memoria para cargar el programa que está en disco duro. Se carga el programa dentro de la memoria. En este momento ya ese programa deja de ser un programa y se convierte en un proceso. Se reciben los argumentos que se le pasan al programa que se lanzó. Se limpian todos los registros de la CPU para que este nuevo proceso tenga todas las condiciones iniciales para llevar a cabo su correcta ejecución. Se hace llamado al método o a la función main que tiene todo programa en C que va a ser ejecutado. Una vez llegamos a esta ejecución del main, el sistema operativo pierde el control de la CPU y le pasa las instrucciones que se van a ejecutar por parte del programa. En este caso, entonces, se ejecuta el método main o la función main del programa en C y todas las instrucciones que hay dentro de él. Finalmente, dentro de ese main debemos encontrar una última instrucción que nos permite salir de ese método main. Cuando salimos del método main, ya el programa o el proceso entrega la CPU y el sistema operativo entonces retoma el control de la CPU, libera la memoria que estaba ocupando el proceso y remueve de la lista de procesos este proceso que acaba de terminar. Algunas de las preguntas que nos podemos plantear es cómo evitamos que el programa haga operaciones no deseadas o peligrosas sin que esto cause un overhead. Cómo garantizamos el concepto de tiempo compartido, es decir, que este proceso no vaya a tomar control de manera indefinida de la CPU, sino que permita que ocasionalmente otros procesos e incluso el sistema operativo puedan usar la CPU. Cómo garantizamos también que el sistema operativo esté en control de la CPU y en general de los recursos, pero que esto no limite la capacidad de acción o de operación que tenga el proceso. El primer problema que encontramos tiene que ver con las operaciones restringidas. Algo que debemos entender es que la ejecución directa, pero limitada, es rápida, pero expone el sistema a un proceso malicioso. Eso quiere decir que eventualmente un proceso pudiese hacer algún tipo de operación ilegal de acceso, por ejemplo, a un recurso como el disco o a una región de memoria, de manera que pueda violentar la operación de otros procesos o la operación del sistema mismo. Se establecen entonces dos modos de operación. Uno es el modo usuario y el otro es el modo kernel. El modo usuario, el proceso está limitado en el tipo de operaciones a realizar. Es decir, el proceso en modo usuario, cuando está en este modo de ejecución, no puede hacer acceso a leer datos de dispositivos de hardware, como por ejemplo un disco duro o una memoria USB. Sin embargo, cuando se está en modo kernel, a la hora de hacer la ejecución, se puede llevar a cabo cualquier tipo de operación que se desee, incluso el acceso a recursos de hardware o a dispositivos de entrada y salida, como un disco duro o una memoria USB. El espacio que permite que un proceso pueda acceder a esas operaciones privilegiadas es las llamadas al sistema. Las llamadas al sistema entonces son ese punto de acceso que nos van a permitir llevar a cabo la ejecución de esas tareas privilegiadas. ¿Qué tareas privilegiadas podemos considerar? Acceder a un sistema de ficheros, crear procesos, comunicarse con otros procesos, solicitar memoria adicional. ¿Cómo nosotros llevamos a cabo esa transición de modo usuario a modo kernel? Recordemos que por defecto, un proceso está ejecutándose en modo usuario, pero cuando necesita hacer una operación privilegiada debe pasar a modo kernel y lo hace a través de una llamada al sistema. Aquí podemos observar los pasos que debe hacer o que se deben seguir para poder hacer este tipo de operaciones privilegiadas. El proceso solicita la llamada al sistema, ejecuta una instrucción trap como una trampa. El kernel en ese momento es invocado y toma el control y ejecuta la llamada deseada. Una vez lleva a cabo la operación deseada, entonces termina y sale de ese trap o de esa trampa. En ese momento, cuando se sale de la trampa, entonces se restaura la ejecución del proceso al punto posterior al llamado de esa trampa, que es en últimas invocación de una operación privilegiada. Estas llamadas al sistema, digamos que tiene una relación con una estructura de datos llamados un trap table, este que está acá. En este trap table, se establecen los posibles puntos, los cuales puede un proceso invocar para llevar a cabo la ejecución de operaciones privilegiadas. Entonces, ese trap table tiene una referencia a funciones, las cuales nosotros vamos a poder invocar a través de una invocación de un trap. El trap, entonces, es el que hace esa transición a un modo privilegiado y evita que esa operación privilegiada se ejecute por parte del usuario y más bien se delegue esta operación privilegiada al sistema operativo. Un proceso que requiere una ejecución privilegiada debe indicar cuál es esa llamada al sistema que él requiere ejecutar. Por ejemplo, él necesita leer un dato del disco duro, él necesita enviar unos datos a través de la red. Esa información es lo que va a permitir que la llamada al sistema se ejecute de manera exitosa. Todas estas indirecciones donde el usuario o más bien el proceso no interactúa directamente con estas llamadas al sistema, con lo que está sucediendo al interior de ese trap, es lo que va a permitir que haya un nivel de seguridad y de protección al sistema. Inclusive, la dirección de la trap table no se puede conocer directamente por parte del proceso del usuario, sino que esta ubicación también la gestiona el sistema operativo para brindar protección a la integridad de este trap table. A continuación, vamos a ver un poco más de detalle en la forma como se interactúa con ese trap table. Recordemos que el trap table es esa tabla donde tenemos la dirección de las funciones que se pueden ejecutar de manera privilegiada. Entonces, este trap table se inicializa al momento de el boteo o la inicialización del sistema operativo. El hardware del computador entonces recuerda esa dirección donde está el gestor o el manejador de las llamadas al sistema. Más adelante, el sistema operativo entonces carga un proceso. Para cargar ese proceso, primero tiene que crear un espacio en la lista de procesos para almacenar ese proceso. Asigna memoria para el programa que se va a cargar. Se carga el programa en memoria y ahí ya tenemos nuestro proceso. Preparamos una pila para el proceso que estamos ejecutando. Y llenamos la pila del kernel con toda la información requerida para poder cargar nuestro programa de usuario. En este momento donde hicimos todas estas operaciones para gestionar la creación del nuevo proceso y ya lo hemos hecho, entonces salimos de esa trampa o de ese espacio donde de manera privilegiada se gestiona la creación del proceso. Con ayuda del hardware, entonces nosotros vamos a restaurar ciertos registros que pertenecen al kernel. Nos movemos al modo usuario y en este espacio vamos a invocar el método main del proceso que hemos cargado en el paso anterior. Ya estando en modo usuario, entonces se ejecuta el main de ese proceso. En algún momento hacemos una llamada al sistema y entonces se genera una trampa para volver al sistema operativo. Recordemos que cuando se hace una llamada al sistema se quiere hacer una operación privilegiada y esta operación no la puede llevar a cabo el usuario sino que es el sistema operativo. En este momento entonces se almacenan los registros asociados a ese proceso que estamos ejecutando pero ahora nos tenemos que mover al kernel para que sea él que ejecute esa operación privilegiada. Nos vamos entonces a esa región o a esa trampa que va a ser la gestión de esa llamada al sistema. Ya estando en el modo kernel, entonces manejamos esa trampa donde en ese espacio de esa trampa entonces vamos a gestionar esa llamada al sistema. Salimos de ese espacio privilegiado donde se gestionó la llamada al sistema que le llamamos una trampa. Restauramos los registros asociados al proceso que está almacenado en la pila del kernel pero son los datos de los registros del usuario del proceso que se está ejecutando. Nos vamos nuevamente al modo usuario y saltamos a la instrucción que fue que se va a ejecutar después de haber invocado esta trampa o esa llamada al sistema. Hacemos las ejecuciones que falten dentro de nuestro aplicativo salimos del main y entonces generamos una trampa indicándole al sistema operativo que hay que hacer algo privilegiado porque este proceso terminó su ejecución. ¿Qué es eso privilegiado que debe hacer el sistema operativo? Liberar la memoria que ocupaba el proceso y remover el proceso de la lista de procesos del sistema. Hace un momento vimos cómo podíamos hacer ejecuciones de ciertas tareas que son privilegiadas que son exclusivas del sistema operativo. Ahora lo que nos debemos preguntar es cómo podemos conmutar entre procesos cómo evitamos que un proceso tome control exclusivo de la CPU. Esto lo queremos hacer porque necesitamos que todos los procesos que están cargados en el sistema operativo tengan la posibilidad de avanzar en la ejecución de las instrucciones que los constituyen. ¿Cómo podemos garantizar que el sistema operativo no vaya a perder el control de la CPU una vez entregue la CPU para que un proceso se ejecute? Una primera aproximación que podemos hacer es utilizar la cooperación. Es decir, que los procesos tengan por su propia iniciativa el deseo de entregar la CPU. Ya no quieren seguir más utilizando la CPU. La pregunta es ¿cuándo puede suceder eso? Debemos también recordar que las operaciones de entrada y salida, por ejemplo, leer datos de un disco duro o leer datos de una tarjeta de red son operaciones que son costosas cuando las comparamos con la velocidad de la CPU. Entonces, un buen espacio en el cual el proceso puede entregar la CPU es cuando hace una operación de entrada y salida. Cuando el proceso hace una invocación a una llamada al sistema, esa llamada al sistema tiene que ver probablemente con una operación de salida el proceso hace la invocación a la función yield. Esa función lo que hace es entregar la CPU por propia iniciativa del proceso para que otro proceso pueda avanzar mientras él está esperando por la operación de entrada y salida. Otro momento en el cual un proceso debe entregar pero realmente ahí el que interviene es el sistema operativo un momento donde se pierde el control de la CPU es cuando se hace algún tipo de operación ilegal por parte del proceso. Por ejemplo, cuando se hace una división por cero el sistema operativo debe intervenir para que se haga la gestión de esa operación errónea y entonces el proceso no continúe la ejecución del resto de las funciones cuando hace este tipo de operaciones. sin embargo, esta aproximación de trabajar de manera cooperativa tiene un problema y es que sucede cuando un proceso se queda en un ciclo infinito que no puede hacer invocación del método yield. Dado que hay una posibilidad de que un proceso se quede en un ciclo infinito y no puede entregar la CPU o sea, no puede hacer invocación de un método yield es necesario contar con el apoyo del hardware el hardware del computador y una forma de alcanzar ese apoyo es a través de un timer interrupt ese timer interrupt tiene como propósito determinar un cierto tiempo en el cual un proceso un tiempo máximo en el cual un proceso puede hacer uso de la CPU y lo que hace este timer interrupt es que después de que se vence ese tiempo el control de la CPU lo pierde el proceso que está corriendo en ella y el control se le pasa al sistema operativo entonces cuando el temporizador agota el tiempo que le fue determinado para que un proceso esté de manera máxima en la CPU entonces se le pasa el control al sistema operativo y en ese momento es el sistema operativo el que decide qué proceso va a usar la CPU ese manejador del timer es decir inclusive que se establece cuánto es el lapso de tiempo que va a permanecer un proceso en CPU se establece al momento de arrancar el sistema operativo sin embargo existe la posibilidad de apagar ese timer al momento de hacer operaciones privilegiadas por ejemplo de entrada y salida algo que no quisiéramos es que mientras estamos haciendo una operación privilegiada o atendiendo el resultado de una operación privilegiada una interrupción vaya a detener esa ejecución de esa operación privilegiada es importante que cuando se está haciendo la gestión de una operación de entrada y salida pues la CPU no sea interrumpida en ese momento si llegan más interrupciones durante ese lapso de atención o una operación privilegiada es responsabilidad del hardware y del sistema operativo encolar esas nuevas interrupciones al momento de terminar el procesamiento de esa operación privilegiada que se está llevando a cabo cuando se termina esa operación entonces se da paso a la atención de las interrupciones que llegaron posteriormente una vez se gestiona la interrupción el scheduler que es un componente del sistema operativo determina cuál es el proceso que se va a ejecutar posteriormente la conmutación de contexto entonces es la operación que lleva a cabo el sistema operativo de sacar un proceso que está haciendo uso de la CPU y poner otro proceso en la CPU antes de remover el proceso que está en la CPU es necesario almacenar el estado que tiene este proceso dentro de ella cómo conocemos el estado de un proceso en la CPU a través de sus registros entonces es necesario sacar los registros que están en la CPU de ese proceso ponerlos en memoria y tomar de la memoria otro proceso el estado que tiene este proceso almacenado en memoria llevarlo a la CPU y reanudar la ejecución de ese proceso que hace un momento estaba en memoria a continuación veremos cómo se lleva a cabo la conmutación entre procesos remontémonos al momento en el que el sistema operativo arranca estamos en modo kernel se inicia la tabla de trampas en esta tabla vamos a tener todas las posibles llamadas al sistema que se pueden ejecutar pero que se deben ejecutar en modo privilegiado recordamos las direcciones entre otras del manejador de llamadas al sistema del manejador del temporizador comenzamos o inicializamos la interrupción del temporizador ya en el hardware arrancamos o inicializamos en la ejecución del temporizador e interrumpimos la CPU después de que transcurren X cantidad de milisegundos veamos ahora o vamos a un escenario donde ya está en ejecución algún proceso dentro del sistema entonces imaginémonos aquí que está nuestro proceso A cargado y ejecutándose en modo usuario se genera una interrupción del timer es decir que ya transcurrieron esos X milisegundos en los cuales el proceso estaba en el uso de la CPU lo que vamos a hacer ahora es guardar los registros de ese proceso A en la pila del kernel asociado al proceso A nos movemos al modo kernel y nos vamos a un manejador de trampas este manejador de trampas va a invocar a la rutina de conmutación switch y que es lo que vamos a conmutar vamos a guardar los registros de la CPU que están del proceso A los vamos a guardar en una tabla de procesos donde está la tabla de procesos o la entrada de la tabla de procesos del proceso A vamos a tomar de esa tabla de procesos los registros del proceso B y los vamos a almacenar en la CPU vamos a movernos ahora a la pila del kernel pero apuntando al proceso B y salimos de la trampa que estaba gestionando esta rutina de conmutación vamos a restaurar ahora entonces la pila del kernel asociado al proceso B restauramos los registros de B nos movemos a modo usuario y nos vamos al program counter es decir a la instrucción que queremos que se ejecute del proceso B y entramos a modo usuario para continuar la ejecución del proceso B lo que encontramos a la derecha es una serie de instrucciones en el lenguaje assembler donde hay una mayor descripción de algunos de los registros que se guardan por parte del sistema operativo que reflejan el estado de la ejecución de un proceso una situación que nos puede llamar la atención es que pasa cuando de manera concurrente se generan interrupciones interrupciones por ejemplo que sucede cuando nosotros estamos atendiendo una llamada al sistema y en ese momento ocurre otra interrupción que vamos a hacer en ese estado en esa condición entonces una posibilidad es deshabilitar interrupciones sin embargo cuando nosotros hacemos ese proceso de deshabilitar interrupciones vamos a tener una pobre gestión de las interrupciones e incluso se pueden perder algunas interrupciones por ejemplo si en algún momento nosotros estamos atendiendo una operación de entrada y salida asociado al disco duro y deshabilitamos interrupciones que pasaría si en ese momento se genera una interrupción de una tarjeta de red que llegan datos desde a esa tarjeta de red probablemente si nosotros deshabilitamos interrupciones es decir no las capturamos los datos que llegaron a esa tarjeta de red se pueden perder lo que deberíamos hacer entonces en lugar de deshabilitar las interrupciones es generar una especie de bloqueos que nos va a permitir que durante el manejo de una interrupción no sea interrumpida la interrupción valga la redundancia es decir no se pueda detener la atención de esa interrupción y lo que se hace en su lugar es almacenar la interrupción que llegó y al momento determinar el proceso de esa interrupción que se está atendiendo se atiendan las interrupciones que llegaron anteriormente hemos visto entonces que la mejor manera de aprovechar la CPU es permitiendo una ejecución directa limitada es decir que los procesos van a tener un uso total de la CPU no van a tener ninguna restricción sin embargo si es necesario tener apoyo de parte del hardware para evitar que un proceso vaya a tener un control excesivo o abusivo de la CPU es decir deben existir mecanismos para expropiar de la CPU algún proceso dada alguna circunstancia el sistema operativo debería tener el mínimo injerencia en el uso de la CPU y solamente entrar en acción ser parte de este uso de la CPU cuando sea un requerimiento privilegiado cuando se necesite hacer algún tipo de operación privilegiada y algún tipo de gestión y administración de los recursos del hardware de lo contrario la CPU debería ser usada exclusivamente por los procesos que están corriendo dentro del sistema operativo es menester entonces del sistema operativo al momento de lanzar su ejecución cargar todos los elementos todas las estructuras de datos para poder hacer gestión de esas llamadas privilegiadas para hacer gestión del temporizador ese temporizador que el hardware utiliza para determinar qué tanto tiempo vamos a permitir que un proceso esté dentro de la CPU todo esto se establece al tiempo de inicialización del sistema operativo y durante la ejecución del sistema operativo toda esta configuración es utilizada para poder permitir que diferentes procesos compartan el uso de CPU en este caso lo que están haciendo es compartir la CPU por tiempo es decir por un lapso de tiempo entre el proceso A luego entre el proceso B por otro lapso de tiempo igual y volvemos al proceso A y así sucesivamente con toda la cantidad de procesos que estén dentro de nuestro sistema operativo que estén Gracias.